Y a la carga, Chan, Cavalcanti, la bola que va para Chan, bola al extremo, viene el lanzamiento por el corto y ahí está la primera parada de Mohamed Ali. Chan para Pombo, Cavalcanti de nuevo para Pombo, para que juegue Chan, Chan al extremo, viene el lanzamiento por el corto y mira, ahora Ali empieza a entonarse. Y el grito, no le ha sacado la bola a Arias. Aclarado para Cavalcanti, viene el lanzamiento, la parada de Mohamed Ali. Y lo que verá un tipo con 40 y largos, seguir con la ilusión de un juvenil. Y al final, dice Franceschetti que no, Chan, Cavalcanti, lanza Cavalcanti, no, vaya pase. Y dice, ha sacado por Chan con 3, Carlos Álvarez 3, ahora Mohamed Ali. Estaba ese lanzamiento con mucha comba. Balón que iba para Basualdo, pérdida de balón, viene Carlos Álvarez, viene Carlos Álvarez, 1, 2, 3, mambo, no. Dice que no, que no se baila Mohamed Ali y a la segunda otra vez, captura Mohamed Ali. Fantásticas intervenciones. Bombo, intenta generar, juega para Conde, 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 Conde. Y el árbitro dice que no ha pasado nada, recupera sin fin, 1, 2, 3, lanza y a la escuadra. Espacio para armar el brazo, Liniers que lanza y el balón lo tocó. Un defensor del balomano sin fin, por lo tanto, seguirá siendo balón para el balomano Benidorm. Y otra más, qué buena parada de Mohamed Ali, el egipcio, que metió la pierna izquierda. Brutal la parada que le acaba de hacer... A Iker Serrano. Y otra vez calle, y otra vez vuelve a intervenir Mohamed Ali, que lanza directamente el gol. Fantástico el tanto que acaba de conseguir el egipcio, lo celebra con rabia y eso le permite a su equipo adelantarse en el marcador. Gran protagonista en estos últimos minutos por la... Ojo que intenta penetrar calle por esa situación en la que en la primera parte marcó hasta tres goles consecutivos, los tres primeros goles para el conjunto visitante. Llevamos la buena parada de Mohamed Ali, una de las caras nuevas, como decíamos. Llevamos el equipo local, que aliente la afición. ¡Uf! Cuidado porque eso no le ha gustado nada. Ese lanzamiento de Iván Rodríguez a la cara de Mohamed Ali, ya lo explicamos en la primera parte, que es, de alguna manera, pues un gesto considerado normalmente antideportivo. De manera tácita y con un acuerdo entre caballeros dentro del mundo del balomano, para que esto suceda lo menos posible, pueden suceder los accidentes. Lo que pasa es que ya había pitado el colegiado, el problema es ese. Y se le... a punto estuvieron de echársela encima a los jugadores locales, viendo que esa acción no era necesaria. No sé cómo... Ahí viene el lanzamiento a la desesperada de calle. La parada de Mohamed Ali, que se lleva... Una auténtica barbaridad. Balón que queda dentro del área, al final lo agarramos a Mohamed Ali. Y atención porque si marca este gol, se situaría con... Pegadito a la línea de seis. Saliendo de la esquina de nuevo Adrián Gasqueiro. Intento ahora de penetración, cruza... Y el lanzamiento detenido por parte, directamente al muñeco. Intento ahora de penetración, cruza... Y el lanzamiento detenido por parte... Vamos al centro para Juan Castro. Recibe David Fernández, Boscos en el centro, le cruza por detrás... Y ojo a la parada de Mohamed Ali. Detuvo el egipcio. La va a poner en juego de nuevo. Banca de Borleón. El lanzamiento al poste. Intento... De recoger el rechazo y hacerlo bueno. 20 a 23, minuto 13. Qué barbaridad de partido estamos viendo. Se vuelve loco por momentos, aunque mantiene por el momento... La... Ventaja cómoda. Banca de Marleón para Don... Se lo puedo asegurar. Tanto él como Manolo Cadenas, apasionados de su profesión. Línea de seis, Guillermo Santista. Recibe Juan Castro a la izquierda, se marcha a punto débil. Quiere jugar, gana... Ángulo y sin embargo, le estrella el balón en el rostro. A Mohamed Ali, que consigue detener el esférico. ¡Vamos a ver la repetición! Porque están... A sin fin. Reacción el equipo de Rubén Caravalla. La mala Teodoro. ¡Voscos! ¡Paradón, paradón, paradón de Mohamed Ali! Y opción para poner de nuevo uno abajo a Blendio sin fin. ¡Qué bueno es el egipcio! ¡Qué bueno es! Y quién sabe si ganar. El equipo de Rubén Caravalla. Santista, la abeja atrás de nuevo para David Fernández. Aparece Mirimauskas por su espalda. El tiempo. Ojo, Adrián Casqueiro. Lanzamiento. Al poste y siete metros. Falta de Nico Zungri. Pues con ese siete metros se va a terminar el encuentro. Vamos a ver si Antonio Martínez redondea el marcador. Dejando de nuevo diferencia de cuatro. La que probablemente durante más tiempo ha campeado en el marcador. Parada de Mohamed Ali. Terminó el partido con buen sabor de boca en este caso. El egipcio a nivel personal, no así a nivel colectivo.